Hola, mi saludo, mi nombre es César Hernández. Aquí estoy agradecido con la oficina del abogado Eduardo Soto por un buen trabajo. Yo llegué a este país siendo un menor de edad, apliqué por la visa juvenil. Gracias a Dios y al buen trabajo del bufet de abogados Eduardo Soto, he logrado obtener mi residencia en menos de tres meses. Y gracias a mi abogada de caso, Claudia Guzmán, muy excelente en todo. Y agradecidos con todos, que lo recomiendo, no al 100% y no al 1000x1000, hacen un excelente trabajo. Que gracias a ellos he logrado un sueño en este país, que muchos quieren lograrlo y todo es posible. No hay que rendirse. Mis saludos y bendiciones.